Aquí podemos ver el analizador de espectro trabajando con su sistema completo, con todas las placas. Ahora vamos a ver la placa final que hoy te traemos. Y las placas que ya habíamos visto con anterioridad, el receptor superheterodino, la placa que contenía el selector de canales, el selector de bandas, la super antena, neoteo. Obviamente es un trozo de alambre simbólico como para captar algo, como para pescar algo con el selector de canales. Entonces, para no dejar abierta la entrada del selector de canales, la fuente de alimentación de 12V y 24V, la fuente de alimentación de 3,3V y 5V con apagado automático. Y como decíamos, el sistema. Lo que estamos ahora haciendo es viendo una emisión de una portadora que se hace presente. Y podemos ver, así en imagen, muy claramente, como se puede ver, como dijimos ya en videos anteriores, el nivel de amplitud en función del tiempo.